Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Frank Handyman. El día de hoy vamos a estar trabajando aquí en esta casa. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que va a ser una tina de baño en uno de los baños. Igualmente vamos a poner un vanity de doble zinc en el otro baño. Ya anteriormente hemos trabajado aquí en esta casa haciéndoles varias cosas en los baños porque quería remodelarlos, pero ya vamos a poner lo que va a ser la final de todas estas cosas aquí. Ya todo está preparado, ya lo que necesitamos hacer es nada más conectar todas las mangueras para el agua caliente y el agua fría, igualmente el trenaje. Ahorita van a poder ver cómo vamos a ir poniendo esto todo. Es algo no extremadamente difícil, a veces nada más se tienen que hacer unos ajustes como pueden ver aquí, como le van a hacer unos cortes ahí, como las mangueritas todavía pegan, así que tienen que hacer unos ajustes cortándole para que no vayan a pegar y no vayan a estornar nada de eso y se pueda trabajar un poco más fácil. Y aquí van a ver el proceso de cómo él va a ir conectando las llaves del agua. Siempre la agua fría va a estar en la izquierda. No, perdón, la agua fría siempre va a estar en el lado de lo que va a ser derecha. Ya la agua caliente siempre tiene que estar en el lado de lo que va a ser izquierda. Aquí pueden ver, ahorita va a poner el tubo para el trenaje y luego va a moverse a poner las llaves de agua. En el video de este ángulo se mira que pone el agua fría en el lado izquierdo, pero la razón que es esa es porque vamos a voltear el double sink y ya una vez que lo pongamos en el vanity, ya entonces va a estar en el lado derecha. Así que ahorita van a ver cómo él hace todo ese proceso de ir conectando todo esto aquí. No es, como mencioné, no es complicadamente muy difícil, es nada más de quitarle unas cosas y luego reponerlas una vez que ya está ajustada en el vanity. Así que ahorita van a ver ese proceso, como mencioné. ¡Gracias! 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 Igualmente cada una de esas manqueritas cuando ya se las van poniendo, hay un botón azul allí que se puede mirar y ya una vez que se pone hace clic y ya cuando él hace el clic entonces significa que ya está bien ajustada y ya está bien apretada. Así que ya una vez que puso estas, ya se pueden ver aquí como tienen que quedar y ahora va a seguir a poner la segunda en el otro lado. ¡Gracias! 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 Y aquí pueden ver cómo van las mangueras, como mencioné, ya la agua caliente allí abajo va a ir en el lado izquierdo y a la fría en el lado derecho se conectan allí en esas dos llaves allí abajo. Igualmente va a poner el drenaje, igualmente aquí ahorita van a ver cómo él hace ese proceso de poner el drenaje. Es fácil ya poner las otras mangueritas de la agua fría y la caliente. Lo más complicado es la del drenaje y van a poder ver cómo lo pone. Igualmente esta pieza, nuestro otro compañero le va a poner liquid nail para ir pegándolo hacia la pared. Igualmente le va a poner colking para que se mire bien. Igualmente aquí le tuvo que cortar porque como mencioné, estorba todavía donde van a ir las mangueritas así que le tienen que cortar allí en los dos lados para que vayan a quedar bien y no estorbe allí. Y ahorita va a ir poniendo igualmente todo el drenaje. ¡Gracias! 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 Y aquí pueden ver cómo quedó todo conectado. Tuvo que igualmente siempre prender la agua nada más para ver si no va a haber nada de liqueos. Así que es siempre importante que corra la agua para ver si nada se liquea. Igualmente ya una vez conectando estas, ya acabando aquí ya se puede igualmente mover para el segundo proyecto que va a ser conectar la tina. Y ya pueden ver aquí es donde va a ir. Aquí pueden ver ya que ya está todo el piso. Igualmente todas las pipas conectadas. Pero anteriormente hicimos videos en cómo quitamos todo el piso anterior. Igualmente toda la tina anteriormente y cómo acomodamos todas esas pipas allí. Pueden seguir viendo los otros videos en los otros videos que tuvimos anteriormente de este proyecto si quieren ver todo ese proceso igualmente. Pero yo ahorita voy a seguir conectando todo y aquí esto va a ser como la regadera que saca toda el agua. Igualmente viene con instrucciones. Ya unas nuevas, claro que son un poquito más fáciles de conectar. Pero siempre ayuda igualmente a ver las instrucciones solamente para que claro igualmente sepas, estés seguro que va a salir bien. Ya una vez aquí acomodando estas secciones, igualmente va a ir atornillándolo allí. Le va a tener que cortar aquí estas de aquí. Así para que se pueda bajar más las pipitas del agua caliente y el agua fría. Así que como mencioné ya sale en color. Ya la roja allí pueden ver va a ser para agua caliente que está en el lado izquierdo y a la fría igualmente en el lado derecho. Aquí ya ahorita le va a ir acomodando todo esto y luego lo va a ir atornillando. ¡Gracias! 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 Ya una vez conectándolo, y claro igualmente calando que si salía la agua ya entonces podemos volver aquí a poner la tapa lo que va a ser del delnaje de la tina igualmente le van a ir acomodando las patitas de abajo, ya lo último para que se anivele y no se vaya a mover igualmente ya ahorita como mencioné le van a conectar aquí el trenaje ya al último van igualmente poder ver unas fotos de antes, de como estaba cuando se veía antes todos los baños y luego igualmente como quedaron ya al mero último así que espero que disfruten el resto del video y esperen para ver lo último en como quedó todo de comienzo al final ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!